Nos gustaría saber cuál es el motivo por el que no se ha constituido todavía el Consejo Social de la Ciudad. Llevan gobernando siete meses y aún no han tenido tiempo para hacerlo. Incluso ya dijimos que el presupuesto se aprobó sin su informe, siendo totalmente irregular. Es el máximo órgano de participación ciudadana, así que nos parece un desplante que no se haya convocado todavía al tejido económico, social y asociativo de la ciudad de Castellón.